Hoy, cazuela de fideos de mi madre con almejas y atún. Ponemos un poquito de aceite de oliva, ajo picado, cebolla, pimentón dulce, lo removemos muy rápido y añadimos tomate frito para que no se nos queme, hoja de laurel, añado patatita cortada en cuadraditos que tienen casi la misma cocción que los fideos. Fideos. Siempre hay que tostarlo un poquito, es la razón por la cual lo he hecho a un lado y le meto un poquito de aceite de oliva, un poquito de vino blanco, no mucho. Dejamos de hierra y prácticamente que desaparezca y añadimos este caldo de paella que pone paella pero que podemos utilizar para muchísimas más preparaciones. Y procedo a cortar el atún en taquitos no muy grandes. Cuando falten 4 minutos añadimos el atún. Cuando queden 2 minutos añadimos las almejas. Me gusta taparlas para que se abran lo antes posible. 6 minutos después tenía esta maravilla que he comido desde pequeño con mi madre en casa. Para terminar, un poquito de aceite de ajo y perejil que tenía por aquí, un poquito de perejil roto. Y voilà. Cazuela de fideos malagueña con atún y almejas, tal y como me hacía mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!